a la cara, a tu nariz, a tu boca, o a tus ojos, y entonces eso provoca una posibilidad de contagio, hay que disminuir el riesgo. Ahora bien, después de esta introducción, les comentaba mi preocupación que se convirtió en ocupación, y de seguro que la de muchos de ustedes, porque como les decía ya antes, yo conozco a muchos de ustedes, y sé que ustedes, al igual que un servidor, tienen que se mantenga encendido el fuego sagrado al rotarismo. En estos meses, porque serán meses, que dejaremos de tener nuestras reuniones semanales y los eventos distritales de manera presencial. Por ello, me concentré en cinco temas de los que estimo radica el reforzamiento para tal propósito, que son la comunicación, cómo vivir la comunicación rotaria en sesiones, eventos distritales y todo entre los socios, la capacitación, el fortalecimiento de la amistad, la internacionalidad y los proyectos de servicio. Y siguiente, la falta de poder comunicarnos y reunirnos de manera presencial, como la mayoría del clubes lo llevamos a cabo cada semana, hoy nos enfrentamos por un lado a un reto, que es la imposibilidad de hacerlo por medidas restrictivas de salud, y por otro lado, que aunque contamos con plataformas de comunicación y videoconferencia, que pueden incluso reemplazar las sesiones presenciales por virtuales, nos encontramos ante la falta de conocimiento y operación de este tipo de herramientas tecnológicas por muchos de los socios. Hoy en la mayoría que he hablado con Juan Carlos, nos decía que esta es la segunda sesión, y ahorita lo volviste a mencionar, Juan Carlos. Y qué bueno que lo hagan. Pero yo sé que muchos de nosotros, incluso hasta mayores de edad de un servidor o menores, van a aprovechar estas herramientas, no nada para las actividades rotarias, sino también para comunicarse con sus familias, con sus amigos. Y existen varias plataformas para esta función. La más conocida, pues es Skype, por muchos años, en materia de negocios. Pero también hay otras nuevas y más intuitivas, como God to Meeting, Meet de Google, o Zoom, que es la que estamos utilizando en esta noche. Yo les recomiendo en primera instancia a todos los clubes rotarios, que en estas semanas que tendremos la contingencia, sesionen sin falta con el uso de estas plataformas. Pero hagan su sesión normal, que no sea el tema de la pandemia, el tema que se centre todo. Claro que si hay algo importante que hay, decirlo hay que decirlo. Pero vuelvan a tener sus sesiones normales, normales, como lo hacían ahora con una plataforma. Es necesario que se tenga un moderador de la sesión, que conozca el funcionamiento de la plataforma, como lo hace Juan Carlos, para que pueda dar la continuidad de vida. Y yo sé que sus reuniones semanales podían durar una hora, dos horas o hasta más. Yo recuerdo una vez que llegamos con Carmen ahí al hotel en San Pedro una vez, y había una sesión en el hotel. Y llegué y tenía una botella de alcohol ahí. Y decían, no, esta es para cuando termine la sesión, porque nos vamos hasta que se acaba. ¿Verdad? Y qué bueno, qué bueno que hagan compañerismo, pero bueno, hacerlo en frente a un monitor no podemos tener tanto tiempo. Pueden llevar el alcohol y la comida y la bebida, sí, con todo gusto. Y lo más importante es que cada quien lleva lo que quiere. ¿Verdad? Pero yo les recomiendo una sesión de 35 minutos, como mínimo, para esas sesiones. Luego, si quieren tener un compañerismo, háganlo, pero sesión protocolar. Pero además, se pueden grabar, como ahorita se está grabando. Esta sesión la va a grabar y Juan Carlos le va al término. Se va a hacer un archivo, que puede ser en formato de audio y video, y se los va a mandar para que lo descarguen. Háganlo así todas las semanas. Mándenle el link de descarga a quien no pudo asistir a su sesión semanal. Asistir virtualmente, porque en su casa o en alguna otra actividad. Y entonces, yo les recomiendo esta agenda de 35 minutos de la siguiente manera. Cinco minutos para la apertura de la sesión y protocolo rotario, como ustedes lo hicieron hoy. Cinco minutos para la capacitación rotaria. Pueden utilizar el ABCD, Cliff Docterman, del presidente Docterman. Pueden utilizar la lectura de algún clausulado de los escrituros, perdón, estatutos prescritos de los clubes rotarios. Lo que ustedes deseen de capacitación rotaria. 15 minutos para un orador. Y si no tienen un orador, de un tema de los que ustedes invitaban normalmente, pues, que hablen los titulares del comité de souvenirs, informen cómo está el desenvolvimiento de su club. Cinco minutos para preguntas y cinco minutos finales de avisos y cierre de la sesión por presidente o secretario. Eso es lo que se debe hacer en una sesión semanal. O algo que yo les sugiero. Pero también les comento que, salvo su distrito, en la zona 25A, salvo su distrito y el vecino, que es el 4240, los otros 12 distritos no tuvieron conferencia distrital este año. Ustedes se adelantaron. Y que, bueno, eso les permitió tener, estar en la línea de disfrutar ahí en la antigua su conferencia. Pero los otros 12 no. Y ya no la tendrán. Y entonces, hoy, se está innovando en hacer conferencias distritales virtuales, las primeras en la historia, lo que nunca antes había sucedido. Por cierto, también tendremos la convención mundial que iba a ser en Conolulu, ahora no va a ser en Conolulu, pero también va a ser virtual y en los próximos días se les dará a conocer cómo va a ser. Pero también los gobernadores electos como el gobernador Orlando Burns ya están preparando sus capacitaciones. Entiendo que el sábado 9 de mayo están los Pets de Honduras y voy a ser invitado a yo estar con ustedes. Ya no en este roadshow, pero sí con los Pets el 9 de mayo. Y también es importante que no dejen de comunicarse los rotarios entre ustedes. Para eso, ahí está en la pantalla, un concepto nuevo que se llama comunicación omnicanal, que eso les permite a todos los socios rotarios, aunque estén en sus casas, poderse comunicar entre ustedes, no importando distancias y momentos del día. Lo pueden hacer a través de correos electrónicos, chat, whatsapp en forma individual o de grupo, instant messenger de Facebook, o sea, ahí se pueden comunicar, o FaceTime para tener videoconferencia en línea, o DM de Twitter, o Instagram, o sea, hay una oferta de comunicación y de mensajería muy vasta para que ustedes los rotarios de sus clubes no dejen de seguir teniendo el contacto que normalmente lo hacían, o a lo mejor ahora se puede hacer hasta de mejor manera y más veces. Ahora que tomo este vaso de agua, si alguien conoció al presidente Carlos Canseco González, que luego lo mencionaré más adelante, cuando le llevaban agua al podio, dice, yo no tomo agua porque si destruye caminos, ¿qué no hará con los intestinos? ¿Verdad? Entonces, él tomaba whisky, eso es una manera más sabia de hacerlo, o sea, la ingesta de líquidos. En segundo término, abordaré la categoría de capacitación en línea, que sin importar barreras de tiempo y lugar, gracias a la tecnología, los rotarios tenemos acceso a una educación en línea de calidad desde la comunidad como de alogado. Hace tres años, Rotary contrató una persona de Microsoft para que viniera a montar este sistema de aprendizaje y es extraordinario. O sea, nosotros tenemos un sistema de aprendizaje a primer nivel, a nivel, para cualquier corporación. Ustedes, si ya tienen su cuenta en MyRotary, entran, ven su perfil, en la parte media-baja, ahí dice un link, centro de formación en línea o Learning Center, y ustedes entran como si fuera una plataforma de entretenimiento y ven 37 cursos en español que tienen. hace seis meses teníamos 22. O sea, hemos ido creciendo y son de todo tipo para aprender sobre los programas de Rotary, sobre herramientas en línea, adquisición de destrezas de liderazgo y cómo desempeñar cargos en la estructura de los clubes. Por ejemplo, hay cursos con duración de 15 minutos de cómo fortalecer la imagen pública de Rotary. Y al decir un tiempo es porque hay una línea de tiempo cumpliendo objetivos y así se cumple. Hay otro, el que más duración tiene es el cómo ser un buen presidente del club. Es cuatro horas 15 minutos. El promedio de los cursos es de 30 a 45 minutos. Y al finalizar cada curso nos dan un certificado que luego ustedes lo pueden imprimir y enmarcar y colgarlo en las paredes de su casa o la oficina. Les recomiendo ingresar y tomar un curso por día ahora que están en el hogar. Mediante este proceso de distanciamiento de estar en casa va a ser un buen hábito. Y esto es como si hubieran una serie de Netflix con varias temporadas y con 37 capítulos. ¿Sí? Y bueno, pueden ustedes, como dicen los americanos aquí en la frontera, mistearle. O sea, es un híbrido de compartir. Pueden ustedes ver un capítulo de La Casa de Papel en cuarta temporada y pueden también cursar uno diario por Rotary. Además, van a tener hasta una maestría cuando terminen los 37 cursos. Van a saber más que cualquier gobernador y que un servidor se los garantizo. Y el poder del conocimiento es el poder del crecimiento. Entonces, eso es importante. Ahora pasaré al tercer tema que es el fortalecimiento de la amistad a través del compañerismo en estos tiempos de coronavirus. La mayoría de los socios Rotarios tenemos como nuestros mejores amigos a otros socios Rotarios. Mis mejores amigos de vida son Rotarios. Y los he conocido en nuestro club o en algún otro club o en otra parte del mundo y anhelamos a volver a encontrarnos en algún otro momento o evento Rotario. Muchas veces, por ejemplo, yo tengo como cinco amigos de mi generación que cuando ya va a llegar un evento donde vamos a ir, ya quiero que lleguen, que pasen los días para verlos. Y yo les digo que ahora que estamos en casa es un buen momento para realizar el siguiente acto de buena amistad. También es de buena voluntad, pero yo le llamo de buena amistad. Y les voy a decir esto, miren, esta es la tercera recomendación porque en cada uno de los cinco conceptos o temas hay una recomendación, hay una sugerencia. Cuando termine esta sesión o mañana, tomen su móvil, su celular y elijan cinco Rotarios que pueden ser de su club o de su ciudad o de otra parte del mundo, pero que tienen tiempo de no hablar con ellos. Y entonces, pero este ejercicio es diario, cinco diarios, porque así van a tener la oportunidad en 30 días de poder llegar a 150 Rotarios y no se asusten. Este ejercicio diario no va a ir más de 30 minutos y lo tenemos, tenemos esos 30 minutos. Y ustedes pueden llamar esos cinco por día para hacerles llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes por WhatsApp o Facebook, lo que gusten, para saber cómo se encuentran sus amigos en su salud, qué situaciones se enfrentan en lo profesional o en lo empresarial, cómo han crecido los hijos o los nietos y se compasen fotos. En suma, este acto de buena amistad fortalecerá su amistad con cada uno de ellos, invirtiendo un tiempo para saber de sus amigos Rotarios. El cuarto tema es la internacionalidad. Estoy seguro que nunca en la historia de la humanidad, al menos la que hemos vivido en nuestra generación, los 74 que estamos aquí, habíamos estado tan sensibles a lo que está pasando en la comunidad internacional y nos ha mostrado lo vulnerables que somos. Lo he dicho en estas últimas reuniones, el primer ministro de Gran Bretaña, una potencia mundial, Boris Johnson, estuvo en terapia intensiva. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguro de México, la semana pasada falleció por este virus. Capitanes de empresa están afectados de la salud, pero lo mismo, lo igual, un operario en una línea de producción en una industria. Entonces, reitero, nos ha mostrado lo tan vulnerables que somos, ya que este flagelo nos recuerda que todos, todos somos iguales, todos los que estamos aquí, no importa la raza, el credo, el color, cultura, religión, ocupación, género o situación financiera. Aquí Dios nos mide con la misma regla. Pero además nos damos cuenta cómo ha surgido este virus que ha ido llegando a región por región. Es como si estuvieran en Roatán. Sentados en la playa o en esa silla grandota, viendo cómo vienen las olas acercándose a ustedes o a nosotros. Y nos dimos cuenta primero cómo inicios de febrero de su presencia en China, luego se salió en todo Asia, luego de manera terrible en Europa, sobre todo en Italia y en España. y ahora el enemigo silencioso está en nuestras ciudades. Está tocando nuestras puertas y no debemos de abrirla. Pero tampoco no hay que salir a abrirla. La internacionalidad de nuestra organización es una situación donde sin querer y sin pensarlo, resulta que ya tienes compañeros, conocidos o amigos rotarios en muchas partes del mundo donde nunca han tenido tus más ilimitados sueños lo hubieras pensado. Y resulta que estás hablando con ellos, aprendes de su cultura, te han resuelto un problema familiar o te están ayudando a concretar un proyecto de servicio con beneficio en tu comunidad. La internacionalidad en Rotary se alcanza de una manera muy sencilla pero también de una manera muy humana porque no conoce de distancias, de barreras ni de territorios. En estos días y aquí en la cuarta recomendación les pido que debemos de ser empáticos para buscar y encontrar soluciones de cómo ayudar a nuestros hermanos rotarios de Asia, de Europa o incluso de Estados Unidos. No por ser nosotros en Latinoamérica el miembro de la familia pobre comparado con esos países no significa que podemos ayudarles. de Asia, de Europa o de Estados Unidos con los que antes a todos ellos les hablábamos para que nos dieran una plaza de intercambio jóvenes o que nos apoyaran para concretar una subvención cuando vienen a las ferias a nuestros países en Centroamérica. Ahora debemos de comunicarnos con ellos y ofrecerles nuestra ayuda que sepan ellos que nos preocupan, que nos importan y esa ayuda no siempre es material. Ustedes pueden hacerlo de muchas maneras y con eso van a poder vivir recíprocamente la internacionalidad en Rotary. Ahora transitaré al quinto tema que son los proyectos de servicio. Nos llegó tan rápido de repente la pandemia que nuestra organización ya está implementando acciones para atender de la mejor manera las necesidades que se tienen en el mundo. El gobernador Frank Ibiado de seguro les ha informado tres iniciativas que la Fundación Rotary nos dio a conocer hace dos semanas y que afortunadamente en el primer batch, el primer lote de los 40 distritos a nivel mundial de 535, su distrito fue subvencionado por 25 mil dólares para esa pandemia. Pero también Rotary está ofreciendo la estructura polio a los países polioendémicos para atender este problema. el director Michael Magover responsable de ello está lidiando este esfuerzo. El día de hoy nos llegó a algunos rotarios en el mundo una descripción de cómo lo están haciendo mediante un boletín. Les comento que el caso de los clubes rotarios de Monterrey. La ciudad donde yo vivo es una ciudad de 4.3 millones de habitantes. Somos 16 clubes, 473 rotarios, nos juntamos todos, hay un consejo de presidentes hay un líder del consejo de presidentes ojalá y que en San Pedro puedan hacer algo similar porque eso ayuda si es que no lo tienen porque no ya lo tienen y juntamos 27 mil dólares y con ellos se está tendiendo a proveerle material a los médicos y enfermeras para prepararlos con overoles guantes, caretas, cubrebocas, botas especiales para que enfrenten esta guerra porque ellos están en la línea de batalla. pero así como ya existe este proyecto de servicio de seguro ustedes ya están sensibilizados a ayudar o están diseñando un proyecto propio o incluso ya lo están implementando. Hoy todo suma, todo lo que tengan para comprar respiradores puede ser la diferencia de la vida y la muerte. Vamos a hablar que un respirador que ustedes puedan proveer puede ser la vida de uno, dos, tres, cuatro, cinco personas pero también pueden ustedes ayudar a equipar hospitales alternos a proveer alimentación al personal de la salud y ir pensando cómo poder crear programas para reactivar a los pequeños comerciantes. Hoy hablaba con un amigo que a lo mejor ustedes han conocido Carlos Sandoval estuvimos con media hora hablando por teléfono y analizábamos que se hizo un estudio aquí en Monterrey sobre los pequeños comerciantes y cuál es la vida posible de que puedan subsistir para vivir y ese tipo de pequeños comerciantes había unos a 15 días otros 30 otros 45 otros 60 días a los 60 días no van a tener que comer o a los 45 30 o 15 hay que ir pensando en todo es que la masa importante que le da vida al país muy aparte de que las grandes corporaciones ayudan con empleo para que se mueva la rueda de productividad y economía en países los pequeños comerciantes. Si ustedes cuentan con fondos para desastres o fondos para otros proyectos que estiman realizar y ahora se han redirigido a esta emergencia háganlo es decisión del presidente de la junta directiva de su club hacerlo. Hoy me hablaba un club el club Rotario Cali San Fernando de Cali de unos buenos amigos que si le apoyaba a ser su club hermano para una subvención global y me preguntaba primero le dije que sí y ya incluso ya hoy ya mi presidente firmó el memorándum de acuerdo todo pero decía a ver cuánto nos puedes dar con menos 100 dólares o 2000 dólares mira no tenemos nada todo ya lo invertimos pero si ustedes tienen algo apoyen esos proyectos existen plataformas tecnológicas como el crowdfunding donde publicando un proyecto se tiene acceso a fondos que aportan personas conocidas o no conocidas pero hoy pues somos 206 países que estamos compitiendo con la filantropía con la con la la buena voluntad y la generosidad de mucha gente que sigue apoyando para comprender mi propuesta espero que en estos momentos tan complicados de nuestro entorno podamos tener un bálsamo para seguir viviendo intensamente el rotarismo y de qué manera ya se los comenté sesionando semanalmente porque hoy más que nunca se requiere que los rotarios sean activos comunicarse entre los socios semanalmente que no dejen de comunicarse entre los más de 50 socios que son el club rotario San Pedro Azul y todos los demás clubes que están presentes hoy representantes capacitarse más sobre el rotario el hecho de estar en su casa no les impide que se capaciten más sobre el rotario darle mantenimiento a la amistad practicando y disfrutando la internacionalidad y ante todo en tener la oportunidad de servir a quien lo necesite desde ahí usted puede hacer llamada lobbying gestoría no se arriesguen ustedes no salgan hay una mucha gente dedicada hoy a servir afuera por las autoridades y organismos pero ustedes no lo hagan ¿por qué? porque el rotario no puede parar debe estar en constante movimiento y aquí es importante reflexionar cómo toman vida tres lemas de nuestros presidentes del rotario internacional 1984 1985 presidente Carlos Canseco González su lema descubramos un nuevo mundo de servicio y hoy más que nunca nos dice este lema que nos descubre la nueva manera de dar el servicio a los rotarios 2019 2020 presidente Mark Maloney Rotary Conecta el Mundo creo que nunca pensó nuestro presidente Maloney cómo iba a tomar vida su lema de Rotary Conecta el Mundo cuando hoy todos los rotarios del mundo o los que queremos pero incluso quiero pensar que a la hora casi el millón del 1.2 millones que somos estamos conectados de alguna manera yo he tenido la oportunidad tenían 31 días de dirigirme casi a 3.000 rotarios y estamos conectados 2020 2021 presidente electo Rotary International Jorge Gernac Rotary abre oportunidades Rotary abre sus mentes Rotary abre sus corazones y abre sus brazos para servir a la humanidad hoy más que nunca necesitamos de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros en ser la reserva moral para liderar y motivar a nuestros compañeros rotarios y a nuestras familias para salir adelante y ofrecer a nuestras comunidades el servicio humanitario que siempre hemos prodigado para despedirme les comparto una frase de la madre Teresa de Calcuta que es la esencia misma del rotarismo y que cada uno de nosotros podemos hacerla parte nuestra en estos días no siempre podemos hacer grandes cosas pero si podemos hacer cosas pequeñas con gran amor muchas gracias y muy buena noche muchas gracias muchas gracias gobernador Rizzo realmente cinco temas profundos para meditar sobre todo caló mucho lo de la buena voluntad la buena amistad de ponerse en contacto siempre con los compañeros rotarios indistintamente de nuestro club o de otros clubes o fuera de Honduras o del distrito muchas gracias si quisiera quisiera don Víctor Manuel si hay como encargado del programa usted si tenemos alguna consulta y alguno de los participantes en esta compañeros bueno primero agradecer a nuestro amigo a nuestro paz gobernador Salvador es un excelente charla Rotary Movimiento nos llena nos lleva a reflexionar y a creer que hay mucho lo que podemos hacer aunque estemos en esta tremenda crisis sanitaria a nivel mundial quisiera saber si algún compañero quiere hacer un comentario o una intervención este es el momento que que lo podemos hacer este de verdad le abrirá micrófono Juan Carlos correcto para que así sea bueno no sé el nombre iPhone le voy a ceder el micrófono y si nos presenta por favor permítanme que por mi razón ahí está hola buenas noches si me escuchan Carlos Flores ah Carlos mucho gusto Salvador un saludo a la distancia gracias Carlos mira quería hacerte una consulta con relación o sea tú decías o sea Rotary ha pasado por muchas crisis y una de las que recuerdo yo bastante hace poco fue la crisis del 2008 con la crisis mundial igual hubo hubo mucho mucho Rotario que perdió dinero en Honduras tuvimos una crisis política que también generó que algunos compañeros Rotarios por actiones políticas porque también estuvimos encerrados hubieron toques de queda yo creo que se perdieron algunos algunos socios tu experiencia del 2008 con la crisis mundial económica cómo creció Rotary en comparación a los años saludables y qué expectativa ves tú de crecimiento 2020 2021 iremos a quedarnos en un millón 300 mil iremos a bajar a un millón 100 mil habrá posibilidad de formar nuevos clubes habrá posibilidad de ingresar nuevos Rotarios así como está la situación económica de todos los países son algunas interrogantes pero no mira Carlos si esto es como las recomendaciones de las autoridades sanitarias si nosotros no atendemos las recomendaciones algo nos pasa en la salud aquí nosotros si descuidamos los clubes si dejamos que no sesionen si dejamos que no se capaciten si dejamos si nos olvidamos de ellos pues se van a ir y no no propiamente tan únicamente por esta situación déjame explicarte Carlos nosotros cada año ingresa a nuestra organización en los últimos 10 años es un promedio 150 mil 150 mil socios Rotarios pero casi se van en el mismo número y déjame decirte algo el año pasado ingresaron a nivel global 158 mil pero se fueron 172 mil bajamos incluso de 1.2 millones entonces nosotros no tenemos problema para atraer nuevos socios tenemos un problema para conservarlos para eso entonces hoy es el momento a mí me gustaría mucho que si ustedes en Honduras los líderes Rotarios como tú Carmen Darío Víctor y tantos otros más José Chepe Interiano y otros que a lo mejor se me olvidarán en ese momento que me disculpen es lo que deben de hacer que tengan una reunión por Zoom mañana y dicen a ver vamos a repartirnos el país Honduras cuántos clubes son tantos tú le hablas a estos tú le hablas a aquellos tú le hablas a los otros para ayudarles a que preguntarles si están sesionando qué necesitan que gente como Juan Carlos que es muy conocedor de estas plataformas ayudarlos asesorarlos y habrá otros Juan Carlos en el país para que estén sesionando para que le estén ayudando entonces para salir adelante que no que no se enfríen que no se eh eh distancien de nuestra organización en forma global decirte si si va a bajar por naturaleza yo digo que sí pero ojalá y no si nosotros nos reactivamos y nos activamos verdad puede ser que no suceda alguien más que desea participar que desea hacer un comentario si correcto Ramón Fuentes está solicitando denme un chance Ramón que lo localice si gusta Juan Carlos quitarla la presentación para que puedas tú mejor ver a todos en la galería le diré que creo que Moncho ya está con la palabra ah ok hola buenas noches Salvador gracias por tu excelente participación tengo dos inquietudes una cómo funciona el fondo de desastres de Rotary esa cantidad que se dio en ese total de clubes de los cuales nosotros fuimos beneficiados eh eh cuánto es del monto total cómo se constituye ese fondo y cómo funciona realmente ese fondo de desastres de Rotary del cual estamos haciendo uso hoy y dos para accesar a esa cuenta escro el escro funding cómo cómo se hace cómo se puede accesar a esa esa cuenta escro bueno primero gracias Ramón un gusto en saludarte igual igual Ramón cuando me paraba al lado de él se me hacía muy grandote en las fotos este mira primero Rotary siempre tiene un fondo global de desastre pequeño de hecho este en esta ocasión comenzó con un millón de dólares y lo que hizo fue separarlo en montos de 25 mil dólares y lo hizo la iniciativa y los primeros distritos que mandaron su propuesta 40 distritos le asignaron los 25 mil dólares ¿sí? y con eso ya ya le de seguro ya le llegó a Frankie y ya va y ya Frankie decidirá cómo distribuir ese dinero en proyectos luego creció de un millón de dólares a tres millones de dólares el fondo global de desastres para cubrir a más distritos ¿cómo sucedió? lo que hizo Rotary es decirle a los distritos que tenían FDD sin utilizar oye apórtame de tu FDD que no tengas apórtame para poder incrementar el fondo global de desastres entonces de esa manera es como se está constituyendo el fondo global de desastres y la manera como lo están asignando quiero pensar por lógica por el primer lote que entonces hoy con esos tres millones de dólares ya llevan cubiertos apenas 120 distritos de a 25 mil dólares quedaría tres millones pero recordemos que hay 535 distritos en el mundo ¿verdad? ¿y la stroke funding? yo eso lo desconozco Ramón entonces yo creo que a lo mejor un experto en la fundación como es Carmen a lo mejor no puede contestar y si no pues ahí ustedes tienen al mayor experto de 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 la zona que es el fiduciario Jorge o Frank si le pueden preguntar a él ok gracias tenemos Raúl Hernández y Tulio Hueso en el orden comenzamos con Raúl Hernández permítame Raúl hoy sí sí ahora sí sí primeramente pues felicitar a Salvador una excelente magistral yo creo que en estos momentos pues en estos tiempos es lo que necesitamos como rotarios mayor instrucción y me llama la atención lo que puntualiza de de y nos aconseja pues que nuestros máximos representantes eh se tomaran su tiempo y dividir la región en el caso de nuestro país 32 clubes y eh diría yo comenzar a llamar no tanto a los presidentes porque como presidentes estamos claros y convencidos que tenemos que terminar este este periodo y tenemos que mantenernos al pie de la lucha pero una una llamadita como esta de algún compañero pues eh eh sería de mucha motivación para compañeros que eh de una u otra forma eh se están sintiendo aislados van quedando solos eh hay compañeros nosotros eh desde que comenzamos con esta situación eh tratamos de comenzar con las charlas virtuales pero en cinco cuatro o cinco reuniones que hemos hecho hay compañeros que en una no hemos no hemos hecho pues posible que ellos se conecten por cualquier motivo verdad desconocimiento de la tecnología el temor a enfrentarse a usar esta tecnología y yo creo que se van enfriando pues particularmente tratamos de estar pendientes de ellos pero yo quiero puntualizar que centrado en los cinco puntos que salvador no mencionó eh una llamadita en estos momentos eh sería más que importante y yo pues como club rotario como presidente del club rotario de Santa Bárbara les pediría después a los compañeros que están aquí y los que han tenido pues sus cargos en Rotary que tienen bastante experiencia que que tomen en consideración esa sugerencia que lo da Salvador gracias y buenas noches y felicidades gracias primero que me disculpen pero bueno al final son amigos míos José Darío Carlos y Carmen entonces y Víctor que me disculpen si les estoy dando trabajo verdad este pero bueno también está la estructura de Rotary y del gobernador Frankie que son los asistentes de gobernador o gobernadores asistentes que ellos también pueden ayudarnos a darle seguimiento a que todos los clubes estén presentando y no por reclamo debemos de ofrecernos y ayudarnos a que salir adelante nosotros estamos para servir todos yo en Rotary yo nunca lo he visto como ay que posición tienes o algo no cualquier actividad en Rotary que se designe por el club el distrito o más allá es una responsabilidad no una facultad entonces hay que servir en Rotary hay que servir a los clubes que es lo más importante Julio Hueso Buenas noches Salvador felicidades muy interesante y muy puntual tu presentación yo tenía una inquietud y más que todo una consulta para hacer y es con relación de qué podríamos hacer o qué nos sugieres que podemos implementar para mejorar o aumentar nuestro compañerismo dentro de los clubes en estos tiempos en que estamos encerrados en la capacidad de poder salir Bueno porque también hagan su sesión de compañerismo este además de su sesión semanal ¿qué? ¿cómo hacen su sesión con compañerismo? Reúnan no va a haber protocolo no va a haber protocolo se reúnen y lleven el whisky la cerveza el el tinto el té el café lleven su botana que decimos de México snacks ¿verdad? y pongan la pongan pues no conozco ningún cantante hondureño pero pongan a José Alfredo Jiménez o a Juan Gabriel de fondo ¿verdad? y entonces con música y platiquen y compartan o sea ese es un compañerismo hoy así bueno pues hay que hacerlo hagan su vida normal usando hablo hablo rotariamente usando la tecnología hagan sus juntas de directiva hagan sus asambleas hagan sus sesiones semanales sus reuniones de compañerismo ¿verdad? o sea todo se puede hacer con la plataforma incluso sí gracias pero me han dicho el otro día me decía en un distrito en una reunión dice fíjate que ahora tenemos mayor porcentaje de asistencia que presenciales y segundo que muchos rotarios que incluso se habían retirado están regresando bajo la plataforma entonces esta es una gran oportunidad una gran coyotura para aprovecharla también perdón también me voy acordando el otro día me preguntaron oye ¿se puede instalar un nuevo socio mediante esta plataforma? le digo claro que sí siempre y cuando se cumple el proceso natural que tiene el comité de socios establecido en su club se puede hacer la instalación acá y que no sé si alguien ya iba a entrar al club y hay un este lapso esta laguna pues háganlo por este medio y ya cuando nos reunamos le entregamos el pin y le entregamos la prueba cuadruple y los objetivos de Rotary pero no no detengan el proceso del club de ninguna manera por favor tenemos que ser líderes en ello bueno ya no miro más manitos levantadas y tampoco en el chat ayúdenme porque me va a dar 20 dólares Víctor por cada pregunta que conteste está bueno el dinero una pregunta más para más dinero más dinero si no pues bueno presidente Sicafi le cedo muchas gracias Juan Carlos Salvador muy altamente agradecido con tu tiempo sé que has estado definitivamente atareado estos últimos 30 días 35 sesiones magistrales que has tenido muchísimas gracias por dedicarnos esta hora a nosotros aquí en en San Pedro Sula y en lugares alrededores hemos tenido participación de los clubes rotarios de Choloma su presidente Elisa Alejandra Valdés de Puerto Cortés vi a la abogada Ana María Pineda Durán del Progreso de Santa Bárbara Raúl Alberto Hernández compañeros de Rotarac San Pedro Sula Interac San Pedro Sula Paz Gobernadores es un privilegio tenerlo con nosotros y participar Valle de Sula Valle de Sula su presidente Víctor Hernández también de Usula sin mal no recuerdo estaba en la Patricia Interiano con nosotros muchísimas gracias a todos los participantes realmente veo quizás hay un hay un aparato móvil adicional de Juan Carlos somos 72 73 personas participando así es que altamente agradecido Salvador muchísimas gracias un fuerte abrazo a la distancia hasta Monterrey mi segunda casa está mi alma mater ahí en Monterrey pero antes de despedir Jorge sí señor parece consultó ahorita Román Darío que si tenía chance de consultar algo que se ocurrió ahorita sí por favor antes de cerrar la sesión aprovechemos tenemos un minuto ahí para antes de cerrar permítame Román solo le pido que no toque usted su celular ok listo buenas noches Salvador muchas gracias por la charla está escuchando ¿verdad Carlos? sí claro sí perfecto excelente muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado el día de hoy para ilustrarnos y podernos motivar en momentos complicados que está enfrentando la humanidad yo tengo una gran consulta acá y es relacionada a los esfuerzos que Rotary siempre ha hecho como uno de los pilares en el combate por ejemplo con la polio y relacionando con este tema del coronavirus no sabemos qué tiempo pueda convivir con nosotros este virus y hasta dónde nuestros gobiernos van a ser capaces de enfrentar los costos económicos de esta pandemia y se me ocurre consultarte Salvador cuál sería podría ser una visión de Rotary de cara al futuro o a los próximos años al no medir el tiempo de duración de este virus o la incapacidad que podamos tener para enfrentarlos qué rol podría desarrollar Rotary fondeando algún esfuerzo como lo ha hecho con la polio será posible que se pudiera reorientar algún esfuerzo de Rotary para ayudar a combatir esta pandemia considerando tanta pobreza que hay en el mundo y cuánta expansión puede haber lo cual en este momento no es medible te agradeceré tu visión Salvador muchas gracias Román primero que nada gracias por la pregunta pero no debemos de olvidar que el que se ha adicionado un nuevo reto en salud o como una emergencia sanitaria este virus no impide o no evita que todas las demás enfermedades que todas las demás carencias que tienen nuestras comunidades siguen estando ahí Rotary no es un improvisado Rotary es una entidad que analiza que piensa que tiene certidumbre a largo plazo por eso que tiene seis áreas de interés y el pasado mes de enero en la asamblea internacional se dio a conocer que se incorporaba una nueva área de interés que es el medio ambiente no quiere decir que van a ser siete porque todavía en ese proceso estaban ahora porque puede ser que alguna de las seis que están dos se unan para ser una sola entonces nosotros no podemos seguir cambiando hacia todo hacia el virus o la pandemia porque reitero las enfermedades y las necesidades que tenemos y que hemos tenido toda la historia siguen estando ahí pero definitivamente si esto se queda porque bueno yo no sé no soy un técnico de la salud y menos un mago para predecir el futuro pero si esto se queda como viene o como está o algunas mutaciones de este virus porque recordemos que este es el mismo SARS-CoV-2 que he convertido en algunas mutaciones de algunas formas diferentes lo que hemos tenido desde hace tiempo verdad pero ahora una manera más terrible pero entonces Rotary en su momento con gente calificada experta y profesional va a tomar la mejor decisión bien Doña Santa usted tenía también una consulta una pregunta sí y fíjese de que me costó que me me subiera la pregunta pero bueno primero quiero agradecer esa excelente exposición focalizada de las pocas que que a mí me gustan como que soy muy exigente nada de aburrida y fue a lo que tenía que llegar hay una cosita que pienso que sí debemos de trabajar de trabajar en Rotary es cuando comienzan tanto los que preguntan como los que van a exponer en el yo y son los supermanes y son los que todos lo saben y son los que se llevan a todo mundo porque yo yo puedo yo hice esto yo aquí yo por allá abundan me parece que usted ha venido a enseñar como que escucharlo es como que enseña qué es lo que se debe de hacer en una exposición creo que lo peor y lo que a todos nos molesta a veces es el yoyista aquí hay personas excelentes trabajadoras y otras que son como muy incómodas y aunque me digan a mí tenga tolerancia y creo que sí la he tenido pero a veces a uno lo sacan de las casillas yo estoy dispuesta yo oígame bien usando yo y criticando el yo a tomar los 37 cursos porque sí quiero aprender y motivada por por estas charlas tan sencillas cortas y verdaderas que pocas veces estamos acostumbrados a escuchar y más acerca de Rotary y muchas gracias no quería dejar de felicitarlo gracias presidente Sikafi gracias Juan Carlos quisiera cerrar y compartir con todos los compañeros nuestro agradecimiento salvador a través de esta comunicación omnicanal porque no podemos personalmente entregarte este diploma que dice el Rotary Club Rotario San Pedro Sula otorga un especial reconocimiento al Paz Gobernador de Distrito Salvador Rizo Tavares por su participación como orador del Club Rotario San Pedro Sula en nuestra sesión virtual con el tema Rotary en Movimiento dado en la ciudad de San Pedro Sula el 22 de abril del 2020 lo firma su secretario Eduardo Yalú Fiayos y su servidor como presidente Jorge Sikafi altamente agradecido Salvador admirado por lo puntual de tu mensaje y lo profundo que llega en el momento más oportuno de lo que estamos viviendo actualmente a nivel nacional y a nivel mundial muchas gracias Salvador muchas gracias nuevamente gracias presidente gracias a todos los presidentes que están aquí presentes gracias a todos los rotarios de todas las ciudades de Honduras y a todos los líderes de sus clubes y del distrito muy buena noche y que Dios los bendiga buenas noches bendiciones bendiciones muchas gracias salgamos adelante siempre vamos ya están los micrófonos liberados quieren hablar hay que mover buenas noches Juan Carlos tal vez se puede mover la pantalla de fondo ¿ah? ya el del programa del día para que quede solo la cripta amén